Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato en Clash Royale. Vamos a darle con la fiebre de montacarneros, que vemos que aparecen montacarneros detrás de ambas torres del rey. Forme equipo, defiende tus torres y ataca al equipo rival con tus montacarneros. Si pierdes tres veces estarás fuera. ¡Mierda! Al final me va a matar eso. Vamos a hacerles ahí un poquito de daño. Ellos no nos hacen tanto a nosotros. Voy a tirar esto porque si no, no golpea. ¡Mierda! ¡Un globo, tío! ¡Qué bueno! Porque nadie se piensa en el globo. Aunque tires los esbirros, amigos, eso nos lo tienen mega defendido. Vale, al menos una torre está sin tocar, por su parte. Voy a defender. Tira en espejo, que es un poquito más caro. Nos defienden bien. El mago eléctrico y el mago de fuego bien. Bien. Vale, tiramos torre. No, y ellos también a nosotros. Nos van a tirar la torre del rey. Nos la tiran, tío. ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, dime, dime que tiene... No tiene hechizos. No tiene hechizos, mi compañero. ¡Oh! ¡Que la tiran, que la tiran, que la tiran! ¡Vamos! Increíble, increíble. Increíble, chaval. Increíble, increíble la remontada. Fua. 7-1. Vamos, para allá. Increíble remontada, ¿eh? Increíble remontada la que acabamos de hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por el bote! No tires el maguito, porque ese maguito es una mierda. No avances nada. Tira el mini P.E.K.K.A. O tira algo, tira algo, gilipollas. Tira algo. No tira... No tiras una mierda ese... ¡Oh! Esa horda fue tarde. Y mi hielo más tarde no puede ir. Le frenamos ahí un poquito. No llegas. No llegas. No llegas. No llegas. No llegas. No llegas. Vale, logramos tirar torre. Logramos defender un poquito. Muchísimas gracias, Brian P.E.M.E. Por ese follow. Les hacemos ahí un poquito de daño. Ellos también nos molestan un poquito. No voy a tirar mi bolita de fuego, porque confío en mis montagarneritos. Y en mi... En el verdugo de mi compañero. Vale. Muere eso. Tiramos tronco para que no se líe. Aquí la más rana. Vamos a tirar esto para desviar un poquito. Entre los dos magos creo que pueden perfectamente con todo lo que viene por ahí. Aunque tiren torre. No. Los dos magos no han podido venir. André Mazza, gracias por compartir el directo. Hostia, si estoy a bola de fuego. ¡Lléname entero! ¡Lléname entero! ¡Lléname entero, pamplina! Vale. Estaba enfocado a defender. Nada más. Y nos queda una victoria. Una victoria para llevarnos una carnerita. Así que, perfecto. Bastante guay, bastante guay, bastante guay esto, ¿eh? Bastante, bastante guay. Vale. Vale, vale, vale. El bowling es muy buena defensa. El tesla también da mucho por saco. No quiero que me rompan... Pero lo rompen igual. Ese príncipe yo creo que pudo haberlo tirado un poquito mejor, el compañero. ¡Bolita! ¡Bolita! Sí, venga, bolita de fuego. Porque... Vale. Quizá fue demasiado rápido ese tronco mío. ¡Zap! 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 No mola, tío. Pasan los duendes. ¡Buf! Bien jugado. Bien jugado por parte de los contrincantes. Muy bien jugado. Oye, muy épica la partida de antes. De que les quedaba 11. Nos quedaba nuestra torre a 11. Y finalmente terminamos ganando. Nos van a tirar todo. ¡Buf! ¡Buf! Me he cagado. Pensé que me tiraba... Me mataban al mago, ¿eh? Solo golpea dos, tío. ¡Qué rabia! Me precipité ahí. No tenemos nada que hacer, tío. Es que... Nada, nada que hacer, ¿eh? Nada. Yo quería ayudar algo... Pero no se puede, tío. Es inviable, es inviable, es inviable esto que nos está pasando. Es que no sé ni en qué momento le hemos tocado la torre. No tengo ni pajolera idea. Muy mal esta, ¿eh? Muy mal. Nada, por mucho que queramos, no tenemos nada... Nada que hacer. No vamos a tirar la torre del rey, ni mucho menos. Una torre al menos. Nos la tiran ellos antes. Vale. No pudo ser una derrota bastante humillante. Al final casi le tiramos una torre. Pero... Pero fatal, ¿eh? Fatal, fatal, fatal. A ver si no hay que renovar. Una victoria más. Una victoria, chicos. Una victoria. Tira el mago eléctrico. Tira el mago eléctrico. Que eso muere enseguida. Tira el mago eléctrico, compañero. Ah, si me gusta. Que salen dos bolitas más y te ayudan a defender. Solo golpea uno. Solo golpea uno a mi horno. Vale. Vale, grande, compañero. Voy a tirar yo también el mago, porque también vienen las otras desde atrás. Así que, bueno, tampoco pasa nada. Vale, vale. Ellos no golpean, pero nosotros tampoco, ¿eh? ¿Span en un canal en el que solo tiene nueve personas viéndole a Arturo? Creo que no, que no es... No vas a lograr nada. Por mucho que hagas spam. No nos hemos entendido, mi compañero y yo. ¡Qué mala pata, tío! ¡Qué mala pata esa horda! A ver, a ver qué tiran, a ver qué tiran. ¿Con qué están defendiendo? Y nos la llevamos. Triple corona. ¡Vamos! Vamos ahí, victoria. No hay que renovar. Nos llevamos la carnerita. Vale, compañeros. Pues millones, millones, millones de gracias por estar aquí. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. No me falléis.